El dictamen o la es El dictamen o la es A los diputados locales y legislatorios del Estado de Garacos Cámaras y organismos empresariales, asociaciones civiles e instituciones educativas del Estado de Garacos de Grecia de la Llama Comprometidas con el desarrollo social y humano de nuestro Estado Mostramos nuestra preocupación por el papel de iniciativas que el gobernador Javier Duarte de Ochoa Pretende que le sea aprobado por los diputados del Congreso local Esta decisión de compromisos financieros que pretende hacer el gobernador Javier Duarte Hipoteca en el futuro económico y social de Veracruz Afectando la generación de empleos y con ello se incrementa la inseguridad que ya afecta nuestra entidad En base a lo anterior, combinamos al ciudadano presidente de la República, Andrés Peña Nieto Con un par de necesidades de la situación actual que están viviendo en Veracruz Y les solicitamos su fruta interés A las diputadas y diputadas de Trávez les hacemos el exhorto a rechazar estas iniciativas Que van en contra del futuro de Veracruz y les decimos Rechazando rotundamente el cambio del uso del impuesto del 3% a la nómina en su propósito en general Que es la creación de infraestructuras necesarias en Veracruz Y solicitamos una auditoría alistada de proveedores pendientes De modo que se garantice la optimidad de los bienes y servicios contratados Además consideramos que la medida de basificación de los trabajadores del gobierno central No es prudente en estos momentos en los que Veracruz emprende una posición económica por demás comprometida También decimos no a la aprobación del nuevo fiscal contra la corrupción magistrada Que sea el próximo congreso Un congreso plural que genere la propuesta de estos nombramientos Hacemos un llamado a las diputadas y diputadas A que cumplan con su obligación de ser la voz de sus representados Y por lo tanto deben actuar en consecuencia Diciendo no a este paquete de iniciativas que dañarían irreparable y gravemente a Veracruz De no ser así, seremos nosotros, los veracruzanos, los que actuemos en consecuencia Tenemos confianza en que usted, como nuestro diputado Asistirá, llamado social y cumplirá con su obligación de ser la voz de sus representados De no ser así, seremos nosotros, los veracruzanos, los que actuemos en consecuencia Firma asociaciones civiles, organismos empresariales, instituciones educativas y empresarios veracruzanos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!